¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy te preparé 10 curiosidades buenísimas sobre los perros. Te apuesto a que un par de ellas jamás las habías escuchado. Los perros y los humanos hemos convivido de una manera súper estrecha durante aproximadamente 15.000 años, por lo que podríamos pensar que nos conocemos bastante bien, ¿verdad? Pues, de hecho, no tan bien como lo hubieras pensado. ¿Sabías que eso de que un año humano equivale a 7 años perrunos no es del todo cierto? Curiosamente, la esperanza de vida de cada perro varía mucho entre razas, habiendo algunas que llegan a vivir el doble que otras. Pero ahorita te voy a explicar bien cómo está este asunto. ¿Acaso tienes una ligera idea de cuántos años vivió el perro más longevo del que se tenga registro? Intenta adivinar y ahorita sabrás si acertaste. ¿Es cierto que los perros solo pueden ver en blanco y negro? ¿Y cuando mueven su cola siempre significa que están felices? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que un perro puede sentir celos y culpa? Pues quédate donde estás, porque ahorita vas a conocer la respuesta a esa y otras preguntas sobre los peludos favoritos de todo el mundo. Pero antes que nada, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle un like. Y no olvides compartir el video con tus amigos. Ahora sí, ponte cómodo y empecemos. Durante mucho tiempo se asumió que un año humano era igual a 7 años perrunos. Por lo tanto, un perro de 9 o 10 años se consideraría como una persona mayor. Sin embargo, este cálculo no coincide con exactitud. Al igual que los humanos, los perros se envejecen rápidamente desde cachorros hasta la madurez. Luego, las cosas se ralentizan un poco en la edad adulta. Curiosamente, la longevidad de un perro depende en gran medida de su tamaño. Por ejemplo, los perros pequeñitos como los caniches miniatura y los yorkies pueden llegar sin problemas hasta los 15 años. Mientras que las razas grandes como los mastines y los grandanés rara vez superan los 7 u 8 años. Por su parte, solo un pequeño grupo selecto de perros ha llegado a los 20 años. La verdad es que es muy difícil investigar muchas afirmaciones de longevidad extrema en los perros. Porque los propietarios a menudo carecen de prueba válida de fecha de nacimiento. El perro más viejo que se haya validado en toda la historia fue Max. Una mezcla de terrier luciana que murió el 18 de mayo de 2013, justo 83 días antes de llegar a los 30 años. ¿Te acercaste a la respuesta? Mientras que, tristemente, la raza de perro lobero irlandés solo tiene una expectativa de vida de 6 años. Cuando alguien tiene cáncer, diabetes o epilepsia, sorprendentemente, su perro podría saberlo incluso antes que el propio médico. Los estudios han demostrado que los perros pueden ser entrenados para detectar cánceres de pulmón, mama, piel, vejiga y próstata, entre otros menos comunes. De hecho, los investigadores están casi seguros de que los caninos pueden estar percibiendo los olores extremadamente débiles emitidos por las células anormales. Es por eso que los perros también se utilizan cada vez más como animales de servicio para personas con diabetes, quienes pueden verse afectados cuando su nivel de azúcar en la sangre alcanza máximos o mínimos. Aunque no lo creas, los perros entrenados pueden detectar el olor de estas variaciones. Un olor dulce cuando el nivel de azúcar es alto y uno ácido cuando el nivel es bajo. Y así es como alertan estos perros a sus dueños, incluso antes de que lleguen los síntomas. ¡Wow! Asombroso, ¿no? Y eso no es todo, porque lo más sorprendente de todo son los informes que muestran que los perros pueden predecir una convulsión epiléptica 45 minutos antes de que comience. Eso sí, aún no lo saben como lo hacen los caninos. Pero las suposiciones van desde un olor en particular hasta cambios sutiles de comportamiento. La afirmación de que los perros solo ven en blanco y negro es posiblemente uno de los mitos más arraigados que existen, pero no es del todo cierto. De hecho, Adam Christman, jefe del Hospital Veterinario Bricktown en Nueva Jersey, afirma que realmente los perros sí que pueden ver algo de color, sin embargo, su espectro es limitado. En los ojos de los humanos y la mayoría de otros primates hay tres tipos de conos, lo que nos hace tricromáticos, mientras que los perros solo son bicromáticos. Debido a esto, los perros tienden a mezclar verdes y rojos, pero eso de que ven todo en color gris es puro mito. ¿Sabías que los perros saben perfectamente cuando no reciben un trato justo? Un estudio de 2008 publicado en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias descubrió que cuando los perros vieron que otros perros fueron recompensados con premios por un truco que ellos habían realizado sin recompensa, los no recompensados se agitaron, se rascaron y evitaron la mirada de los perros recompensados. Además, también dejaron de hacer el truco mucho más rápido que si estuvieran solos y no hubieran obtenido ninguna recompensa. Sin embargo, la versión de los celos perrunos no es tan sofisticada como la de un ser humano. A ellos no parece importarle si otros perros reciben jamón mientras que ellos solo reciben pan. Y tampoco les importa si a los otros perros les daban comida sin haber hecho nada, mientras que ellos habían tenido que aventarse unos cuantos truquillos para ganarse el almuerzo. Esos ojos de cachorrito indefenso que Skipper pone cuando los regañas por tirar la basura, en realidad no son una señal de culpa, dicen los investigadores. De hecho, ellos solo están respondiendo a tu reprensión, sin embargo en el fondo no les interesa mucho lo que les digas. Bueno, ¿y quién es Skipper? Él es Skipper, el editor estrella de este canal y que aprovechando el tema, hoy se animó a salir en el video para presentarse. Cuando los dueños de perros pensaron que sus mascotas se habían comido una golosina prohibida y los reprendieron, los perritos parecían tan culpables independientemente de si realmente lo habían comido la golosina o no. De hecho, los perros que fueron acusados equivocadamente parecían más culpables que los perros que realmente se habían comido la golosina. ¿Pero sabes algo? Resulta que esos ojos tan conmovedores no reflejan ninguna búsqueda del alma, pero sí que te engañan, ¿verdad? Los humanos y los perros en realidad no somos tan diferentes a final de cuentas, sino por lo menos no con respecto a lo que nos enferma. ¿Sabías que, tristemente, alrededor de 6 millones de perros son diagnosticados con cáncer cada año? Además, curiosamente, los perros también tienen sus versiones caninas de algunos trastornos raros humanos. Aunque las enfermedades son tristes tanto para perros como para humanos, compartir ciertas enfermedades beneficia a ambas especies, porque en muchas ocasiones los ensayos clínicos pueden tener un beneficio bilateral. Ya sabemos que los perros pueden oler miles de veces mejor que los humanos, pero ¿te imaginarías que una nariz humana tiene un promedio de 5 millones de receptores olfativos, mientras que la nariz de un perro puede llegar hasta los 125 millones? Obviamente, esto los hace muy útiles para detectar drogas, cadáveres, chinches, explosivos y otras cosas más. Aparte de su nariz, sus oídos también son bastante impresionantes, pues gracias al posicionamiento de sus oídos y sus respectivos músculos, los perros pueden captar una gran cantidad de sonidos que los humanos jamás podremos captar. Como dato curioso, Paul McCartney confirmó que los virus en 1967 colocaron en la canción A Day in the Life un sonido de 15 kilohertz que solo los perros pueden escuchar. El oído humano no puede detectar el tono de alta frecuencia de 15 kilohertz, sin embargo, hará que tu perro cante al ritmo de los virus. Obviamente, en algo tenían que fallar, y es precisamente en su sentido del gusto, ya que los perros tienen aproximadamente una sexta parte de la cantidad de papilas gustativas que tenemos nosotros los humanos. Ellos tienen 1700 papilas gustativas versus las 9000 de nosotros. Esta es la razón por la cual los perros incluso llegan a comer comida echada a perder, tan vorazmente como lo harían con un plato de croquetas o un trozo de filete. Ese sentido del gusto menos discriminatorio también tiene que ver con sus instintos evolutivos. El Dr. Stanley Koren, un experto en inteligencia canina, dice que el perro promedio puede entender alrededor de 165 palabras, y posiblemente más con un buen entrenamiento. Esa no te la esperabas, ¿verdad? Los cerebros de los perros gestionan el lenguaje de manera similar a los humanos, con el lado derecho la emoción y con el lado izquierdo el procesamiento. E incluso aprenden como lo hace un niño, o sea que ciertos sonidos significan ciertas cosas. Por ejemplo, el sonido de la palabra pasear, Skipper lo asocia directamente con una caminata, porque pues es la palabra que siempre le digo al realizar esa acción. Cada vez que ves a un perro en un video de YouTube, Facebook, TikTok o lo que sea, asumes que están listos para la fiesta en cualquier momento. Sin embargo, ¿sabías que los perros pueden sufrir depresión y ansiedad igual que nosotros los humanos? Aunque los perros pueden ser útiles para la salud mental de nosotros, estos compañeros perros también pueden tener sus dificultades. Su depresión puede tener desencadenantes como por ejemplo agregar a alguien nuevo a una familia o que alguien abandone el hogar. Los síntomas de depresión en un perro son muy similares a los síntomas de depresión en humanos. Pueden perder el apetito, volverse inactivos, perder el interés en sus actividades favoritas y prácticamente retirarse del mundo. Aunque una cola que se mueve a menudo denota a un perro emocionado o feliz, ese no siempre es el caso. Un estudio del año 2013 encontró que los diferentes tipos de velocidades y ubicaciones del movimiento de su cola significan cosas diferentes. Por ejemplo, un movimiento de cola muy agitado hacia la derecha significa que está feliz de ver a su dueño. Por su parte, los movimientos lentos con una cola levantada solo a la mitad del camino pueden significar miedo o inseguridad. Además, una cola muy arriba y movida extremadamente rápido puede significar miedo o agresión para algunos perros. Esa no te la sabías, ¿verdad? Y como bonus tenemos este número 11. Un estudio finalmente ha respondido la pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué los perros tienen su nariz siempre tan fría? Los investigadores ahora han revelado que la verdadera razón es porque las narices de los perros sirven como detectores de calor ultra sensibles. Pues hasta aquí hemos llegado con estas 10 cosas que probablemente no sabías acerca de los perros. Lo bueno es que ahora ya lo sabes. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. No olvides suscribirte, activar la campanita y si te gustó el video, dale un like. Te mando un abrazo y te veo en el próximo video. Adiós. No olvides suscribirte, activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.